Es Lionel Messi, allí en cancha el Camp Nou que le abre sus puertas Para una victoria nuevamente del Barça Si hay una noticia, allí el cruce con Marega Típico código de taparse la boca para una felicitación o quizá hablar de alguien en particular ¿Por qué no? En cancha, la dupla técnica que tiene que ver con la selección argentina Jorge Sampaoli, Vegas S, acompañante siempre La foto de rutina de Sampaoli Y el festejo para Lionel en los 600 partidos Con la camiseta del Barcelona Allí el reconocimiento